Bienvenidos a otro video de Oliver Kenji TV Ok, ok Esta vez quería mostrarles sobre este juego Que ha estado popular últimamente Lleva un tiempo en development, se llama PokeMMO Es un MMO de Pokémon, como dice el nombre Pero tú puedes iniciar en 4 de las regiones En la región 5, que es UNOVA O TESELIA para los que hablan en español SINO, que es la cuarta región JOVEN y CANTO, que son las terceras y primeras respectivamente De momento estoy jugando en la región 1, que sería la CANTO Y me he dado cuenta de que hay pocas guías en español Sobre cómo ganar dinero dentro del juego Pues tengo unas estrategias en post-game Después de haber pasado la liga la primera vez De cómo se puede ganar dinero de manera relativamente fácil en PokeMMO Así que sin seguir mucho con este preámbulo Quiero decirles que se suscriban, denle like Y andando con el video Aquí voy a iniciar rapidito Con mi equipo Lo primero que van a querer es un Meowth Un Meowth Porque él tiene esta habilidad llamada recogida Esta de aquí Como pueden ver Puedes recoger objetos después de debilitar Pokémon salvajes Esto es muy bueno Porque a veces cuando derrotas Pokémon Puedes quedarte con los objetos que dropean Como flechas venenos También piedras eternas Piedras lunares, etc. Es muy buena habilidad Cuando quieres hacer dinero También junto a día de pago Que es este ataque que aprende Meowth Puedes quedarte con dinero que recoge Meowth después de la pelea Este dinero es igual a el nivel del Pokémon que derrotaste Por 10 O sea le agregas un 0 al final de su nivel Y básicamente eso te lo llevas en Poké Genes Por eso es que el Meowth es tan importante Y no debes evolucionarlo Pues Persham no tiene la misma habilidad De recogida Así que tienes que tener eso en mente Lo otro es entrenarlo Yo le doy el puñuelo de seda Para que día de pago y fakeout Maten a la mayoría de los Pokémon en un solo golpe O sea en un solo combo Porque fakeout les va a dar flinch Que aquí se llama retroceder Y es 100% de probabilidad de retroceder Entonces el primer turno básicamente le das daño gratis Y después tiras un día de pago Te quedas con los reales Y o sea haces tu dinero El pañuelo de seda simplemente hace que estos dos movimientos peguen más duro Cuchillada y Tachumbrio Es whatever Puedes tener esos dos o cualquier otro ataque Yo se los pongo es por si no lo mato en dos golpes Que el tercero lo mate Cuchillada es bastante fuerte y es tipo normal Y Tachumbrio por si es un... No, 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 no quiero retos ahorita Y Tachumbrio es bueno por si estás contra Pokémon De tipo psíquico o tipo fantasma Creo que contra los tipos fantasma no te va a servir ninguno de estos ataques Porque van a fallar automáticamente Pues fantasma es inmune a normal Lo siguiente sería entrenarlo Le vas a querer poner tus EVs en 252 de ataque y velocidad Para que siempre esté golpeando primero y duro con ataque Ya que como podemos ver este ataque va por físico Ahí lo dice ¿Qué otra cosa necesitas sobre Meowth? Ajá, para tener los EVs en ataque y velocidad Yo personalmente Ya voy a ir al lugar Me voy a la liga Ay, qué bonito está todo cambiado Esto sí es una cosa bastante interesante Ellos le cambian los assets en medio de las temporadas Estamos en otoño Entonces todo está tema de otoño Inclusive Encanto Que es bastante bonito Ok Básicamente Vas a querer entrar en la Indigo Plató Que te llevará a la ruta 23 Y vas a usar Surf justamente aquí Por acá Justamente por acá Después de que hagas Surf Vas a llegar mucho más lejos Y vas a llegar a las primeras matorrales Donde aparecen Pokémon salvajes Ahí vas a querer usar un Odish ¿Por qué vas a necesitar un Odish? Odish aprende un ataque muy importante Vamos a ir a buscarlo De hecho no es como que lo aprende Muy probablemente cualquier Odish Que vayas a capturar O encontrar por ahí Te venga con Este muy buen movimiento Dulce Aroma Vamos a poner sus datos Y sus ataques Dulce Aroma Este es el que más te va a importar Porque va a traer hordas de Pokémon Que es una horda Vamos a mostrarlo rápidamente Ok Justo después de pasar el agua Como les mostré ahí Van a querer hacer lo siguiente Tener a su Meowth de primero Y le van a poner en medio del entrenamiento Este ítem Se va a llamar Brazal Firme Esto hace que los bebés que reciba Se dupliquen Por lo tanto Iniciarías una horda Con Dulce Aroma De esta manera Y te saldrían Primates Arborgs O creo que Machoques También pueden aparecer En horda Pero lo importante Es que salga alguno de estos Sin importar Porque todos dan ataques en EV Cambias a un Pokémon bastante fuerte Yo voy a poner a mi Garchomp Que llamé la Big Bet Y ella Se va a cargar A todos esos Pokémon Con Terremoto Lo que necesitas Es un Pokémon Que pueda Acabar con Esta horda de Pokémon En un solo ataque O Por lo menos en dos Pero que se los lleve Bastante rápido Sin recibir mucho Daño El mismo Porque Vas a querer Que Repetir este proceso Varias veces Y para acelerarlo Es la mejor manera De hacerlo Es así Y llevas ahí Por ejemplo Ahí me ganaría 10 puntos de EV Porque cada uno de ellos Da dos puntos Así que duplicado con el brazal Niados recibiría 20 Eso es demasiado Hace el proceso Demasiado Rápido Después de eso Vas a querer Cuando ya tengas Todos tus bebés En ataque Que serían 252 Vas a querer ir A esta isla ¿Cuál es que es? ¿Qué es esto? Vamos a ver Sí Esta se llama Isla Inta La quinta isla Del postgame Y En estos Matorrales Si mal No recuerdo Si usas Dulce Aroma Otra vez Con Odish Deben aparecer Pokémones Pijotes Sí Ahorita no les voy a hacer nada Porque no Tengo aquí un Pokémon Que los pueda acabar Bastante rápido Bueno Puedes tirar A un Pokémon Con Surf Como Pero preferiblemente Un Magnetón O un Magnesón Que tenga Chispazo Porque Chispazo Le hace súper efectivo Y los mata demasiado rápido Y estos te van a dar Igualmente Como los Prime Apes Y los Airbox Dos puntos de EV Pero en velocidad Lo cual es muy Muy bueno Para Para este método De farmear A Meowth Vamos a ver Si con un Surf Mata todo Por ejemplo Para Hacer la demostración Sí Perfecto Cualquier Pokémon De tipo agua fuerte Que tengas Que pueda tirarle Surf Oh Esto es lo otro No quiere que evolucione Eso va a ser muy bueno Para que Meowth Pueda aprender Rápido Digo Pueda tener rápido Todo el nivel Que necesita ¿Cuál es el nivel Bueno Para poder Comenzar con la estrategia De farmeo? No hay un nivel bueno Mientras más Mejor Porque Después Lo que yo Hago Es irme A esta isla Después que ya tienes A tu Meowth Lo suficientemente fuerte Yo digo Nivel 60 Nivel Por ahí Estás bien No Más de ahí No es malo Pero No No necesitas Más De eso Pero Al mismo tiempo Mientras más nivel Tenga Mejor Yo personalmente Prefiero Para farmear Con Meowth En Isla Cuarta En Isla Cuarta Está Este Agua Esta Agua Donde podemos Comenzar A Hacer Dinero Por aquí Estarías esperando Un rato Hasta que Aparece un Pokémon Ah bueno Es que yo ahorita Tengo repelante No, no quiero Hacer Cuando Obviamente No No puedes Tener repelante Encima Porque si no No va a aparecer Pokémon Pero por ejemplo Ven Ese Marry Le es Nivel 44 Ese Marry Se va a ir En dos golpes Con un sorpresa Que le va a quitar Más de la mitad De la vida Uy Casi lo matamos Con ese crítico Y un día de pago Muere Ese Marry Y nos van a dar 440 De dinero Ven Ahí está Recogido Este proceso Lo puedes hacer Todo el día Hacerlo Demasiadas veces Y es Demasiado Dinero Es como Muchísimo En tres combates Ya hiciste 1200 De dinero Eso es Mucho más Que ir buscando Puros entrenadores Es más rápido Porque son Pokémon que son Mucho más débiles Que Pokémon que tienen Los entrenadores Pero también Vas a querer Todos los días Ir A Ciudad Fucsia O Escarmin Ajá Ciudad Carmin Al lado de Ciudad Carmin Están Estos sujetos Ya los vamos a ver Estos viejos Esos viejos El juego Los llama Jugones Creo Vamos a tirar A Let'sy Primero Aquí no vas a necesitar Miado Sino saca un Pokémon fuerte Que destruya Todos los Pokémon De ese tipo Sí El Jugón Gaspar Todos estos viejos Se llaman Jugones Ellos van a tener Pokémon De nivel Ajá 44 40 y pico Eso es Lo menos Relevante del asunto Vas a querer Derrotarlos Es un poco más Tardío Porque Como pueden ver Cada uno de estos Tiene 5 Pokémon Algunos tienen Robustez Y habilidades Que hacen Más lento El proceso Pero Valen la pena Pelear contra ellos Porque dan Más de 2000 De Pokégenes Cada uno Eso es bastante Muy bueno Pero Pero ellos Se resetean Cada 6 horas Entonces Puedes tener Un plan De farmeo Supongo Donde Cada 6 horas De farmear En Isla Cuarta Volverías aquí A derrotarlos A ellos Yo personalmente No juego tanto Pokémon Pokémon Así que Lo que tiendo A hacer Es Cada día Juego Derroto A los Jugones Después De derrotarlos Me voy A farmear Un ratico A los Marils De Isla Cuarta Y bueno Hasta que me aburra Pero Este proceso Obviamente Puede ser Más optimizado Y Te da bastante Plata Es como Mucho Mucho Dinero Que realmente Vas a querer Tener Pues La economía De este juego Se mueve Bastante En el sentido De que Por ejemplo Puedes comprar Pokémones ¿Por qué Vas a necesitar Dinero en este juego? Eso también Lo debería explicar Hay un servicio De comercio Hay 2500 El servidor De comercio Después de que pasas El cuarto gimnasio Puedes comprar Tanto Pokémon Como objetos Que dan Aquí en la tienda Estos son Gente vendiéndolo Tú también puedes vender Dinero Digo puedes vender Objetos y Pokémon Para ganar dinero De cosas que Gente quisiera comprar Preferiblemente Las piedras eternas Se venden muy rápido Cuando las pones En bajo precio Y también Las flechas venenosas Pero como te digo Aquí Vas a poder comprar Si tú Estás interesado En jugar Esto competitivo Vas a querer buscar A los Pokémon Bueno Como Volcarona Por ejemplo Aquí está Y Ver Por ejemplo Oh mira Este tiene Tantos IB Vas a querer Que Volcarona Los tenga En ataque especial Y velocidad Para montar Una Volcarona Que golpee Durísimo Y mate Todo lo que esté En su camino Pero claro Este tipo Lo está vendiendo En 120.000 Y una Volcarona Competitivo O sea Vamos a buscar Pokémones Competitivos Pero bien Bien criados Vamos a darles Con Búsqueda avanzada Les damos Vamos a buscar Esto Claro No todos los Pokémones De full competitivos Van a necesitar 31 en todos Los GD Pero Vamos a ver En cuánto están La gente que los vende 31 31 31 Y 31 Ahí buscamos Por ejemplo Diranitar Que es súper bueno En competitivo Está en 1.650.000 Magnemite Asumo Que este Sí Bueno Está en todos Los Stabs Ya Richísimo Y Seguro Tiene Una naturaleza Que le Bueno Son naturaleza No sé Si le favorece Mucho Y tiene Disculpen No Tiene Iman Iman Es muy bueno Contra Skarmory Que es para lo que vas a querer usar A Magnemite En competitivo Infernail Bento Todos estos Pokémones Cuestan Mucho dinero Y En este juego Es más difícil Bridear Que En En otros En los juegos Originales De Pokémon Es más rápido El proceso Pero Es más difícil Porque claro No puedes poner Si todos tuviéramos Por decirte algo Este Gible En 31 Stats Todos Y Podrías producirlos Y producirlos Y producirlos Y entonces No valdría No valdría Tanto dinero Entonces Eso es importante También El Para comprar Los Los objetos de batalla Que vas a querer usar En competitivo También vas a necesitar Bastante plata En En sí Es muy Bueno Todo este proceso De Meowth En Isla Cuarta Dándote golpes Con Marils Porque va a hacer Que tengas más plata Otra cosa Que Yo no Uso mucho Pero si vas a querer Optimizar Aún más Tu Ruta De Hacer dinero Vas a querer Este Objeto Yo lo tengo Por aquí Se llaman Objeto de refuerzo Que es El Amuleto moneda La moneta moneda Por una hora Te da 50% Más Del dinero Que consumas Yo sugeriría Usarlo En la hora Que vayas a pelear Contra todos los jugones Y después Y después derrotar A los líderes De gimnasio Que progresivamente Se hacen más difíciles Por eso que no los mencioné Mucho en el video Pero si Los líderes de gimnasio Dan bastante dinero Por lo tanto Es bueno También Tenerlos en mente Pero Yo estoy Prefiero mostrarles Las cosas que No cuentan mucho Porque hay varias guías Buenas Sobre cómo hacer dinero En inglés Pero No muchos En este juego De los hispanohablantes Que de hecho Tiene una comunidad Creciendo Que ya es bastante grande Así que Bueno Eso es todo por el video Los invito A jugar este Hermoso juego Y A suscribirse al canal Darle like Y comentar Hasta la próxima Este ha sido Oliver Kenji TV Nos vemos ¡Gracias!